Los trabajadores de la empresa de ómnibus escolares en el municipio de Manzanillo acondicionan sus carros para apoyar a las elecciones nacionales del venidero 26 de marzo en medio de la compleja situación económica por la que atraviesa el país. Sabemos la situación puntual que hay en el país y nosotros, bueno, estábamos brindando nuestro apoyo. En la provincia nuestra está constituida la operación Sensibilidad. Eso lo hacemos nosotros, al transporte le toca los jueves de cada semana, que es precisamente el apoyo a las paradas en el horario pico. Nosotros estamos brindando este servicio. Directivos, choferes y mecánicos tienen ante sí el desafío diario de trasladar a miembros del Ministerio de Educación que laboran a más de 30 kilómetros del costero territorio y además dejar a óptimas las guaguas para brindar apoyo a la transportación urbana aún y cuando no se establece aquí el arrendamiento que beneficiaría a todas las partes. Con respecto a los experimentos que estamos realizando a nivel nacional con el tema de los arrendamientos, principalmente en Gran Manuenta de entras provincias que se han escogido el arrendamiento, tenemos que experimentar ahora en Santiago de Cuba, Guantánamo, La Habana y Pien del Río buscando más bien otras alternativas con llevar el CDT que lo tiene muy bajito, como decía anteriormente, el déficit de pieza y el neumático batería hoy nos paraliza una equa cantidad de medios. Y bueno, ahora lo estamos extendiendo precisamente todos los días, todos los días que tenemos la posibilidad y exita la posibilidad de combustible, pues nosotros estamos brindando el servicio a la población precisamente por la situación puntual que sabemos que hay en este momento. No solo la carencia de piezas de repuesto afecta a la transportación de profesores y alumnos en el municipio de Manzanillo, sino la asignación de combustible en pista, asunto por el cual tienen que rediseñar las estrategias diarias para cumplir con su encargo social y humano. William Sánchez y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.